Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos hoy en la versión sin público presente, pero esto se termina mañana, porque mañana sí recibiremos al público. Sí señora, mañana usted puede venir en compañía de su novio, su marido o su pretendiente. Sí, y un cacho más temprano, a las 8 de la noche, haremos la matiné del jueves y el viernes tiramos la radio por la ventana. Sí, es lo que debíamos haber hecho hace mucho. Sí, será el último programa del año, también 8 de la noche, Venezuela 3.30, muy cerca de Plaza de Mayo, tiene mucho susto colectivo y todo. Muy bien. Los esperamos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Conozca los salones de belleza siglo XXI. ¡Epa! ¿Eso significa todo lo que se llama siglo XXI? Es absurdo. Sí, pero además... Es pretensioso, absurdo... Sí, es dos cosas. Y caro. ¿Es caro? Sí, sí. ¿O es New Age? Sí. ¿O tiene la última tecnología que usted necesite para los jueves? Claro, en este caso, en el informe de nuestro equipo de producción se refiere a la última tecnología de la que pueden tener referencia nuestras amigas, para lucir bellezas justamente ahora que se viene el año nuevo. ¿Qué mejor que empezar el año nuevo con un escracho nuevo, por decirlo así? Sí, no sé si todo se refiere al rostro a usted. Sí, sí, evidentemente. No sé si el rostro nuevo, pero por lo menos rejuvenece... Sí, o más o menos presentable para la fiesta del año nuevo, que van a ir todas las chirusas de sus primas, y usted va a estar hecho una bruja, y las tipas se habrán puesto todos los maquillajes del mundo en la cara. Claro, porque antes del maquillaje también hay tratamientos para la piel. Sí. Vio que hay personas que se jactan de no tomar nunca sol. Ah, sí, sí. Jamás. Sí, que son blancas, muy blancas. Muy blancas, entonces... Hay que tener mucha piel para eso, ¿eh? Y bueno... Sí, porque imagínese, te tiene que quedar bien, tiene que ser una piel de marfil. De marfil, porque si no, si lo hace un tipo como yo, yo parezco un cadáver si no tomo sol, discúlpeme. Bueno, pero... Me tiran cañonazos como a los muertos vivientes. Bueno, pero la dama que nunca ha tomado sol... Sí. ...tiene un cutis de muñeca... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va muñeca? Que entonces tiene todas las células vivas, porque cuando usted toma sol... Es malo el sol. Es una masacre de células faciales. Sí, señor. Dios que se tiene que poner... La gente no sabe el daño que se hace, etcétera. Sí, sí. En todos los solos. Ahora se pone mucho protector solar, pantalla 30, 40. Ahí está. Pero el mejor protector solar es una máscara. Sí. Una máscara de hierro, por ejemplo. Bueno, pero ahí se le... O una careta de esa, o un pullover arriba de la cara. Usted va a Mar del Plata, se tira un pullover arriba de la cara y listo, no le viene. Sí, pero le viene todo el calor y la urticaria que le levanta la lana. Ah, también puede ser, ¿no? La lana levanta mucha... ¿Y se dice urticaria o cómo es? Sí, yo prefiero decirlo así. Urticaria, bien. Bueno, ahora nosotros tenemos en nuestro salón de belleza, salón de belleza Carlitos, un alarde de calidad y tecnología. Antes era siglo XXI. Sí. Cambio de firma. Bueno, tenemos el tratamiento del rayo láser. ¿Rayo láser? A mí me da un poco de miedo. Ah, bueno. Hace bien que le dé miedo. Porque el rayo láser es un arma poderosísima. Ahora, yo le pregunto a usted. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Tiene que sacar número, ¿eh? Bueno, pero es solo para preguntar. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo puede ser que el rayo láser se utilice tanto para arreglar una muela... Como para destruir una aldea. ¿Perforar una pared o molestar a un arquero antes de un tiro libre? Para todo. El rayo láser es prácticamente la panacea universal. Toda, cualquier aplicación... Cualquier cosa puede hacerse con un rayo láser. Porque a mí me dijeron que en este lugar a uno le destapan los poros de la piel. Se lo destapan y le quedan los poros de la piel, pero limpios como los de un recién nacido. No, qué maravilla. ¿Los tiene limpios los recién nacidos? No sé. El caso es que hay que ser cuidadoso porque el mismo rayo láser, pero con otro botón, sirve para tirar abajo paredes. Nosotros, por ejemplo, a la tarde, acá a la mañana hacemos rayos láser para sacarte los granitos y limpiarte los poros. Pero a la tarde tenemos una empresa de demolición de paredes que vamos con la misma máquina. Sí, pero es un peligro. Le cambiamos el botón y tiramos abajo a la pared. Ahora, si por un pequeño error que a cualquiera le puede pasar... No, a cualquiera no, es irresponsable. A cualquiera le puede pasar. Nos equivocamos de botón y le queremos sacar un granito y le apretamos el botón de derribar paredes y en su cara va a recibir el mismo efecto que una pared al ser demolida. Sí, pero no solo la cara. Le va a quedar la cara como las ruinas del albergue Warner. Claro. Va a poder construir después un supermercado. Sí. Bueno, mire, yo le pido que sea responsable porque habrá notado el problema que tengo yo. Sí, ya lo noté. Que es el de... Tengo el cutis muy graso. Ah, sí, sí. Realmente viene chorreando. Sí, me dicen vela de cumpleaños. Sí, claro. Y yo, la verdad que no puedo pasar... No disfruto. La verdad que no disfruto. No, no disfrutas. Porque yo tengo, me dijeron... Mi abuela me dijo, vos tenés facciones refinadas. ¿Qué cosa? Vos tenés facciones refinadas, me dijo mi abuela. Pero no lucen por el cutis graso. No, prácticamente no. La grasa le impide que le miren la facción. Claro, sí, sí. Bueno, acá nosotros le vamos a exprimir el escracho con el rayo láser. ¿Eso le saca toda la grasa? Primero no, primero se lo exprime. ¿Cómo lo exprime? Sí, le saca, le saca, le empieza a chorrear grasa. Son dos días que está usted chorreando. ¿Dos días chorreando? Tiene que quedar en su casa y se pone alrededor un fuentón. Un fuentón con un agujero en el medio que usted mete el cogote ahí. Y todo el fuentón alrededor como una golilla del siglo XVI. Ay, señor. Entonces ahí tranquilamente usted se puede quedar en la cama o deambular. Pero no se le saque eso porque eso va juntando grasa. No, es como la parrilla que le junta toda la canadeta. Claro, exactamente. Después de 48 horas, esa misma grasa la tira. ¿No se usa para algo? No, no se usa para algo. Porque yo soy ecologista y reciclo todo. Bueno, si quiere reciclela, puede ser para, qué sé yo, para cocinar churros. Churros, sabor a mí. Bueno, lo que sea. A nosotros no nos interesa esto. Bueno, está bien. Cuando usted ya se le exprimimos todo, lo agarramos con el rayo láser. Sí. Y prácticamente lo quemamos vivo. No, bueno, tampoco me lo diga así. Porque le secamos todo. Y le queda la cara seca. Cuidado, le va a quedar un poco seco todo, ¿eh? Bueno, pero tampoco. Medio así, tipo, ¿cómo le puedo explicar? Piedra Pómez. Tipo así. Eh, pero es muy seco, porque imagínese que mi novia me acaricia. Y bueno, pero va a notar el cambio. Su novia enseguida va a notar el cambio. Actualmente en todos los salones de belleza, le aclaro, todas las cosas se hacen con aparatos nuevos. La permanente, que antiguamente lo hacíamos con el secador, el tiempo que perdíamos. El secador, la tijera para hacer los rulos. Que hay que sacar y... No, esa, ¿cómo se llaman esos ruleros que le ponen? Los bucles. Un papelito. Ah, sí. Y una gomita. Escúcheme. Ah, bueno. Esa es una tecnología completamente obsoleta. ¿Y ahora qué se usa? Bueno, eh... Lo mismo. Eh, lo mismo, pero son gomitas eléctricas. Bueno, pero es lo mismo. Bueno, tenemos ahora, discúlpeme, rayos láser. ¿También para...? Sí, sí. Sí, sí. Entonces le ponemos la cabeza acá, en este agujero. ¿Ve acá? ¿Acá? No, no, no. Ah, me parecía. Eh, mete la cabeza acá. Sí. Eh, este agujero está un poco bajo. ¿Por qué lo puso tan... Sí, vino el electricista, me lo puso bajo, prácticamente se tiene que poner en cuatro patas. Claro, lo hizo agachado el electricista. Para poner la cabeza ahí, yo le digo, ¿por qué no lo puso un poco más alto? Sí. Y la señora... Hay señoras que no se pueden agachar. No se pueden agachar. Eh, hasta ahí. Bueno, eh, mete la cabeza ahí. Ahora, ¿y no se le florece? ¿Cómo se le florece? El pelo florecido, vio qué. No, no, no. Eso tiene que estar cuatro horas, señora. ¿Cuatro horas? Yo no puedo estar cuatro horas. Cuatro horas. Eh, por eso la posición es un poco incómoda. Sí. Está como un perro y la cabeza adentro de una especie de cacerola, como ve. Sí. Eh, que está muy ajustada a veces, ¿eh? Ah, muy ajustada eso. Es ahí, tiene que ser ajustada, porque si usted lo pone que baila todo, quedan los rulos de parejo. Claro, se le mueve todo para todo. Entonces, bueno, a las cuatro horas más o menos, eh, la sacamos. ¿Y sale ya hecho todo? Y sale no, son tres días que tiene que venir. Tres días de cuatro horas cada uno. Pero, le queda una permanente que... ¿Qué? Permanente, permanente. Permanente, y si no se le va nunca más. No, pero yo soy de aburrirme. Yo no quiero, quiero que a veces, quiero que se me vaya, porque después quiero estar lacia. Es así, yo quiero... Bueno, tenemos otra máquina, tenemos esta máquina, ¿ves este agujero? ¿Este? No, 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 este. Ah. Bueno, este es peor. Este es para hacer lacio el pelo. Sí. Acá lo tiene que meter durante veinte horas. Pero yo no puedo estar veinte horas. Sí, claro. Uno tiene que vivir ahí, tiene que comer, tiene que... Sí, tiene que... Puede atender, sí. Puede atender, puede atender. Porque a mí me dijeron que ponen, para hacer la planchita definitiva, un líquido muy abrasivo. Sí, que es este. ¿Este? No, 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 este. Ah. Eh, que dicen que es bastante tóxico, que si uno se pasa... Bueno, este líquido, acá nosotros por casualidad... Sí. Se le cayeron unas gotas en el sándwich a otro muchacho que trabajaba acá, Marcel. Marcel, sí. Eh, ¿sí se acuerda? Sí, claro. Chao. Chao qué? Eh, bueno, quedó seco ahí. Se envenenó. ¿Pero cómo se envenenó con el... Y el líquido le cayó en el sándwich, este muchacho se lo comió. Bueno, por eso yo recomiendo mucho acá, una por delicadeza, la otra por cuidarse. Que no coman, que no coman mientras se están haciendo permanentes con estos líquidos. Sí, bueno, pero tanto riesgo. Sí, son de altísimo riesgo. Marcel era muy del sándwich, yo me acuerdo. Sí, sí. Él era del sándwich. Con una mano te hacía, te peinaba, y con la otra no. Sí, yo siempre le decía, Marcel, pero vos, ¿cómo podés peinar con una mano con el sándwich? Y la otra acá, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? No, ¿qué va a ser? No, es una... Después, bueno, dos clientas, lo mismo. ¿Con sándwiches? Con bombones. Ah, bombones, cayeron las gotas del líquido. ¿Cayeron las gotas de los bombones? Bueno, estuvimos, imagínense, esto no lo sabe nadie, ¿no? Después nosotros a la noche las llevamos a la estación de ferrocarril y las dejamos ahí sentadas. Si no, es una mala propaganda. Pero ¿cómo me dice algo así? ¿Me lo está contando de este modo? Bueno, se lo digo a usted porque usted es de confianza. Sí, de confianza, pero una... Y sabemos que si va a correr un riesgo, bueno, lo corre, porque para eso... No, no, pero yo esos riegos no voy a correr, entonces prefiero no... ¿Sabes qué? Prefiero ponerme postizos. ¿Postizos? Postizos. Por ejemplo, yo quiero un rodete. Ah, ¿qué le parece este? ¿Este? No, 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 este. Ah, te digo, porque el... ¿Pero esto es un rodete o es una...? No, no, este no, este es un rodete. Claro. Porque esta parece una bola de fraile, me ha hecho un rodete. No, es una bola de fraile. Ah, esta es bola de fraile. No se la coma, porque me parece que le cayó líquido abrasivo. No, yo de acá no voy a comer nada, le aclaro. Bueno, mire, pruéselo. A ver cómo me queda ahí. Acá, mire. Mire, mire cómo estoy. Sí, sí, sí. Mis queridos descamisados. Bueno, está muy lindo. ¿Me queda bien? No, pero... ¿Qué va a ser? No, ¿qué va a ser? No. Tampoco se puede sacar aceite de las piedras, señora. Bueno, pero me da un aire más sofisticado. Ah, eso sí, eso sí. ¿Queda mal el rodete con pelo suelto? ¿Cómo rodete con pelo suelto? Claro, es el rodete artificial con el pelo suelto. Ah, y ahora es el pelo suelto. Yo he visto, sin embargo. Es medio hippie. Yo he visto. Hay gente que tiene un rodete pequeño acá arriba de la cabeza y me cae el pelo. Bueno, no es lo que aconsejamos aquí en esta peluquería. Nosotros aquí lo que se trabaja mucho es el lavado de pelo. Sí. Lavamos. ¿Hacen baño de crema? Sí, con baño de crema. Ah, sí. Lo único mucha gente es que se fractura el cuello. ¿Por qué? Y porque tenemos el tacho, le lavamos la cabeza, le hacemos a usted tirar la cabeza hacia atrás. Ahí en la canaleta. Acá, sí, acá en la pileta esta que hay acá. Sí, sí. Y bueno, por ahí, tírele un poquito más atrás, un poquito más atrás y por ahí sentimos un río, ya que es característico nuestra profesión. Profesión, ¿no? Que es una especie de crack, así. Señor. Como quien parte un glissín. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Y bueno, ya ahí nos miramos fractura de cuello. Ya a la señora también la llevamos a la estación. Pero tanto, esa estación está llena de mujeres muertas. Es una peluquería buena esta, pero hay demasiada mortandad. ¿Y sí qué le parece? Estamos viendo que prácticamente la mortandad de clientas subió casi un 35% respecto al año pasado. Ah, bueno, es una barbaridad. Y son las nuevas tecnologías que implican, hasta que no estén bien acrisoladas, implican un cierto riesgo. Bueno, sí, pero a mí me dijeron que hay masajes con calor. Ah, sí, sí. Que yo no sé si le aplican calor. ¿Dónde lo aplica el calor usted? Acá. ¿Acá? Acá, sí, sí, sí. Ah, porque... Bien caliente. Pero qué raro que lo aplique aquí el calor y después tiene efecto sobre el rostro. Yo creí que se aplicaba directamente al rostro. Claro, es como se llama eso, que en el pie tienen... La reflexología. Esa, la reflexología, eso. Entonces nosotros le hacemos el masaje en un lado y le repercute en el otro. Ah, o sea que... Se lo hacemos por atrás y a usted le mejora adelante. Claro, porque yo me quiero mejorar adelante, así que hágamelo por atrás. Y si lo hacemos por adelante, le mejora por atrás. Claro. Y todo así. Ah, mire, yo sabía que funcionaba así el sistema. Sí, sí, sí. Y... Bueno, creo que voy a empezar el tratamiento. Bueno, muy bien. Quiero iniciar el año con algo nuevo. Sí, esa es la idea nuestra que tenemos. También tenemos depilación obligatoria. ¿Cómo obligatoria? ¿Será permanente? Ah, permanente, quise decir. Ah, sí. Permanente y obligatoria, me hace... No, pero ¿por qué obligatoria? Se le hace el suboficial Pisano, que es un comisario, es un policía retirado. Ah, bueno. Mire, yo también le quería preguntar por eso, porque Dios me ha dado este bozo. ¿Vio que tengo como sombra en el bozo? Sí, sí, el bigote. Bueno, no, no es un bigote clásico. El bigote, este bigote es famoso en toda la peluquería. Pero no, tengo una sombra ahí y acá. Ah, también, sí. Y un poco de vello... Sí, ya sabemos. Bueno. Nos contaron. Mire como tengo los brazos también. Oh. Porque tengo como un... Es peluda, digamos. No, no, bueno, no lo digas. Un desequilibrio hormonal. Es de familia, ¿eh? Ah, sí, sí. Es de familia. Y me dijeron que ustedes me pueden ayudar con esto. Efectivamente. Nosotros tenemos ahí a Petoruto. Ah, Petoruto, sí, claro. Sí, sí. El primo de Marcel. Que, claro, que te afeita directamente. Bueno, para afeitar, me afeito yo mi casa, digo. Bueno, pero no te vas a afeitar como te afeita Petoruto. Pero Petoruto, ¿qué técnica utiliza para afeitar? Me dijeron depilación definitiva de Petoruto. La chile. ¿Y cuál es la depilación? Crema de afeitar, chile. Pero le queda mejor, ¿eh? Que es un poco efímero eso. Y sí. Pero le queda. Porque yo después quedo, le digo, salgo de acá, toda lo sana y suave. Sí. Y voy a esperar el colectivo con lo que tarda el 168. Claro. Y le crece la barba otra vez. Y me crece en el viaje. Cuando sube al 168, cuando termina, se baja del 168 y ya está peludo otra vez. Pero estoy otra vez. Imagínese, voy hasta la boca. Me bajo allá y otra vez lo mismo. Bueno. Entonces yo quiero que me saquen la definitiva. Que no sé si es con cera o con... Es con cera, con cera negra. ¿Con cera negra? Con cera negra, sí. Claro. Con cera negra. Pero me dijeron que es muy doloroso. Y después está el raso láser también. Ah, ¿también para la depilación? Ese es otro. Ese es a la noche. ¿Por qué a la noche? ¿No lo puede hacer? Porque a la tarde, porque a la mañana hacemos para la piel. Sí. A la tarde molemos edificios. Y a la noche es para depilar. Ah, tiene todo organizado. Y te agarra, te apunta directamente al bulbo. Sí. Piloso. Sí. Y te lo mata uno por uno. Te lo mata uno por uno que no te crece un pelo pero nunca más. Ah, bueno, eso... Nunca más, señor. ¿Y no es dañino para la salud, para nosotros? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y entonces qué me está diciendo? Ah, usted quería que le dijera que no. Y no, me imaginé que... Sí, como dañino es muy dañino. Y bueno, pero usted lo promociona. Eso te envenena prácticamente toda la piel. Bueno, pero entonces es un desastre. Pero hay una supervivencia casi del 70%. No, pero yo no puedo arriesgar el 30% así a la marchanta. Bueno, pero usted no sabe cómo mejora la vida, ¿eh? ¿Soy mejora? Ah, sí, tenemos el testimonio de muchas mujeres que eran peludas y que ahora no. Y sí, porque imagínese, para una dama como yo, ser peluda... Porque a veces los hombres no se fijan en mi belleza... Ah, no, no. ...porque está el pelo adelante. Sí. El hombre es tan superficial... Claro, ve el pelo. ...en el sentido más literal. Sí. Porque ¿qué es lo primero que ve en la superficie? Los pelos. Los pelos. Y entonces, ya las facciones que usted tiene... Todo. ...o incluso el espíritu... ...los conocimientos, todo eso, al hombre no le importa nada. Porque ve un bigote y ya siente como una especie de mandato social que dice... ...yo no puedo estar de novio con una señora con bigote. Y sí. Ah, bueno. Bueno. Así está la sociedad. Y bueno. Y no sabe lo que... Así está la sociedad, señora. Sí, bueno. Así no sabe lo que se pierden, como le digo yo. Claro, claro. No sabe lo que se pierden a los señores. Bueno. Así que la esperamos mañana a la nochecita, ¿eh? Bueno, a la nochecita entonces vengo y me hago eso. Y ahora no me puede hacer las manos. ¿Las manos tiene pelos también? Eh... Yo tengo pelos en las manos. Sí, sí. Y sabe que no sé por qué será. Usted y Marcel, me acuerdo, los pelos de Marcel. Sí, ah, Marcel. Ah, Marcel. En las palmas de las manos tenía pelos Marcel. Yo le decía a Marcel, ¿cómo con esa mano peluda agarrás el sándwich... Sí, Marcel. Claro, claro. Se le quedaban todos los pelos enganchados en la corteza. Sí, ¿cuántos recuerdos de Marcel? Bueno, discúlpenme, pero tenemos que cerrar, ¿eh? Porque viene la policía. Ah, viene la policía acá. Así que, bueno, ya estamos aquí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Que siga muy bien. Feliz año. Igualmente.